no habrá en el link que dice madrastra con hijastro mira cómo termina ok el tema cuál va a ser el que diga el de siempre si estoy en el parkour por qué no puedo saltar y el último la que diga el juego y la billetes dulce 16 me encanta me voy a ser muy juvenil muy muy chiquitita temática dulce es 16 ok acuerdan que había un programa que se llamaba así y decía me 16 hay patio se el vestido te lo cobra mi amor amiga pues ni siquiera lo puse son unas verga es que yo a los 16 no era mujer que me pongo bueno puede inventar lo visto el de los sweet 16 me encanta prestín 3 presionar para cagar presionar para cagar de verga no se me cambia el color del cabello hay cabellos que creo que se quedan así a ver qué opinas de este mes que estamos en leo y tú eres sagitario puro fuego te da ansiedad no ni siquiera sabía descongelen a emiquel si no hay una hora de de crista ahí va no es que me dijeron qué opinas de que estamos en el mes de leo y tú eres sagitario y eres mes de fuego y yo no es que no sabía no yo no sé nada de horóscopos chicos y a otra lleva el pismo de puta vestido de mierda no pinche vieja oigan voy a tener que cambiarme el vestido porque parece pinche estampas es su puta madre tampa x estampas no tampa x tampón porque el vestido parece tampa x ahí se quedó feo está igual hay unas aunque te cambies blanco y ya no seas envidiosa no es juego de gemelas rastodas con el mismo vestido si parece juego de gemelas no mames tienes el beat mija aprovecha eso cómo van pobres voy más voy muy bien no gente no me gustó eso me alegro ay esto está lindo y ese outfit estás ayunando pues hacía los programas las viejas estaban amigas pero bueno bien corrientes y nacas eso suena muy despectivo mi vida pues sí se vean bien culeras era muy 2000 una mirada inocente de una quinceañera eso me encanta inocencia hecha mujer ya soy de niña mujer soy inocente mi amor soy inocente soy una niña de dieciséis tengo pequeñita me encantan mis dieciséis amo tener dieciséis años es el mejor momento oye metieron nuevos cabellos eh amo tener dieciséis viva amo tener dieciséis chicas qué bonito ay quiero el dios quiero que se me va a venir muy bien es que no son lentes esteric pendeja envidiosa me veo muy chiquitita amo tener dieciséis viva qué putita me veo esto no me gustó y puti es verdad y puti está muy concentrada porque ella quiere ganar estaba muy concentrada amiga ay sí miren así viva uñas pero para qué uñas si traigo guantes ya se puede actualizar Boca dice Molly solo para decirte que Fortnite ya se puede actualizar pues sí pero estamos muy bien miren estamos muy bien pero estamos muy bien estamos tapando el puro pesoncino pero nos estamos pasando fabuloso en el press a ver gente voy a hacer un experimento a ver si 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 me sale va no estoy hasta de más me veo muy bien me veo muy bien me veo muy bien me veo muy bien no hay como una tiarita voy a ir así porque tirantes porque tengo dieciséis mi amor no puedo ser tan tan este enseñadora la verdad yo voy a devorar por completo yo también yo no sé chavas estoy feliz de que vengan a mi fiesta de cumpleaños oye pero no es fiesta de cumpleaños eh son mis dulces de todo viva yo creo venga Capri te echaste todo vete a la verga no me eché todo así me arreglé para mi dieciséis yo quiero irme bien bonita y esta puta que es hola vengo a mis dieciséis mi amor dieciséis es corto dieciséis es corto llevo medio si tengo tirantes mi amor tengo tirantes y me gusta comprar el shame porque no tengo dinero pinche vieja yo me inspiré en los atuendos y esa puta vete a la verga vengo muy dos mil de los en tv amigas eso no es en tv no existí wey no los dos mil y esta puta mira pero a mí los dos mil estaba el programa de mis dulces dieciséis pero neta no ayunaste a ver la que segundo era mmm esa viene de la dulce princesa a ti si se vio muy bonita si 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 se ve bonita pero no la verdad si dime que dieciséis añera se viste así se ve muy bonita se ve muy bonita se ve muy bonita si se ve bonita pero aquí no gana la bonita aquí gana la que cumple el tema puta tú no cumpliste el tema es tu privada y quien me está diciendo que si eso también viene de fetiche todavía hay un interior que adora los osos me encanta me encanta es un interior aunque no le combinaron los besos con su mierda de abajo así que tres con su mierda de abajo la performance es importante por favor tienen que hablar chavas y esta aparecía de mierda que que dieciséis oye las bonitas se tragan no se embararan en la feta porque viene así no era tan difícil no era tan difícil amiga es que yo pensé que era tener dieciséis no tus cumpleaños dulce dieciséis era un cumpleaños de dulce dieciséis porque yo no era hombre es vivimos en méxico aquí se celebran los quince 12 te hacías hombre que también puedes ser hombre el de tu imprez pendeja pero en méxico a los hombres no les celebran ni sus quince ni sus dieciséis como una fiesta increíble yo tampoco y no fui a hombre puta yo comía un programa que se llamaba sweet 16 que literal ay mira esta si lo hizo lindo eran mujeres haciendo sus quince pero si si lo vi ella no dijo nada pero era eso eso es en estados unidos por eso tiene más arrugas que antes que verga quien esta haciendo sonido con su pepa ay mira ella se ve muy chiquitita ay me encanta los zapatitos están muy bien ay ella todo lo hizo muy bien le voy a dar 5 porque soy un favorita si me gustó mucho y no me que haces y porque dices que soy yo porque se te prende la luz no no soy yo pinche en eso mi hija de tu puta madre es la puta de Molly me esta echando a la culpa puta prostituta es corte mierda es que ella también pensó que tenía 16 de edad no de cumpleaños no de cumpleaños entraban 16 es un pinche pasarela de vieja Nesumi pero de que te quejas si tu te vestiste de puta Daphne de Scooby Doo en puta porque yo me estaba inspirando en el programa de mis sweeties 16 de los dos mil mis huevos wey yo nunca le he visto en la puta mi diseñera vestida así en la puta vida jamás mi deseo número 16 es ser popular se ve muy bien jamás he visto a alguien vestida así la temática no era si tuviera 16 es sweet 16 o sea la fiesta la temática ya pati ya ganaste ya y no ninguna no puta imbécil ninguna ganó oye yo le hice increíble me puse todo como la vio una niña de los seis pati te di cinco estrellas eh yo también no yo lo sé pero no sé cómo no ganaste pinches viejas ahí te pasó y literal se ponen todas las 16 putas de mierda no sabes lo que es tener 16 ay Capri tú te vestías de puta a los 16 porque eras una pinche pit y ahora resulta que eras muy santa no me vestía si te culiaron desde los pinches no podía decirlo porque puede ser malo resulta que te respetabas mucho mira cállate la temática soy Cristin no que te mide 16 a los PDFs no le importa cómo vayas vestida por eso mi amor me compró ropa pero eso que tiene que ver esta me está molestando pinche crap digo cristal molly ya déjala pero yo que verga sí déjame los PDFs son malos te está burlando de virginidad deja de burlarte de la virginidad de Capri que es buzzi que es buzzi a ver voy a buscar que verga es eso gente gente que sepa que inglés que dice buzzi buzzi a ver que buzzi jefe no jefe ah jefa 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 oh ay me encanta jefa me encanta yo soy muy jefa a ver empoderada jefa voy a arrasar las putas las voy a arrastrar a todas catas de mierda ay muy calladitas muy calladitas es que no estoy diciendo nada estúpida por eso porque me tienen miedo a mi Dios ay mira nadie le va a tener más miedo a la jefa real de las jefas tengo que hacerme con un look muy buzzi no ceja gruesa es muy buzzi soy jefa soy tu puta jefa aza Belinda pero Belinda es cantante no es jefa es alguien que manda mucho y de parte jefa de oficina aza Belinda pop aza Belinda pop yo voy a hacer me estoy inspirando en una que a lo mejor cuando la vean van a saber quién es espero que sí porque soy mujer estoy viendo bienvenidos a los que vienen de parte de Roger tripoyer sin tripita te ganas de un golpe de calor le mandas un saludo a peleones fc sí alguien ya lo dijo alguien ya lo dijo quién soy un saludo a quién peliones no lo voy a decir todavía un saludo a mi tripita un saludo a la tripita chava ¿dónde está la corbata? se me fue hola mujer ¿cómo estás? ya 15 meses soy Dua Lipa mi amor chava en la corbata no esto no me gusta oigan la corbata está al fondo amiga ¿a qué fondo? en el de tu culo no al fondo por donde están los guantes amiga un rostro que imponga pues me vale pues me vale verga váyanse a la verga todas ustedes prostitutas de mierda ni siquiera pudieron ensar putas no está aquí la corbata son putas mentirosas de mierda me están juzgando amiga si está aquí al fondo yo la había visto ¿ah no? no está aquí está aquí está aquí Capri acá aquí 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 mira aquí 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 donde estoy yo trepándome pero o sea ay pues ustedes creen que yo no siento feo que me están diciendo que estoy ayunando putas de mierda ella siente gente si lastima si lastima que nos están diciendo cosas feas putas de mierda si duele no duele ay no encuentro una falda bien perrita aquí están ahí te voy a encontrar el mismo patrón no lo dejo gracias golgame por el raid bienvenidos gracias ¿de qué cómo puede ser esto chat? ¿por qué no hay camisa? o no la encuentro mucha caralla hombre esto se ve de ropa vieja café la verdad duele crista 64 criconin ropa vieja ¿qué tal la verga? te voy a partir tu puta dicen ¿es etna? no soy tu puta madre soy tu puta madre dios no encontré nada más las putas flusas estas mierda no encuentro unos lentes así me encanta dios soy tu puta madre soy tu puta 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 madre a ver esto cómo me queda de la verdad ayuné mucho yo creo que lo voy a hacer con el mismo patrón me ha valido verga la temática es jefa no vendedora de abón cristo ay mi amor eres una envidiosa es lo que eres mira esta puta ay mira ni voy a decir quién porque ella debe de saber necesito una cara de si me veo muy boss si me veo muy boss muy jefa ejecutiva trabajo en la empresa grace ayuné un poco me voy a desmayar de los honores a la bandera su puta madre la voy a decir por favor tráiganme ay que jefa el tema era jefa no recursos humanos puta eres la que le hacen bullying si hay una y ese cabello de mierda mi bolsa es Louis Vuitton puta yo soy estás endeudada prostituta marce mi amor soy dueña soy dueña de la empresa hueva corriente de mierda se tiene toda la teta una puta eres una envidiosa envidiosa soy marce como que dos pendeja una yo veo que otra Capri es una pinche envidiosa porque como ella se vio de la verga esta puta es cutia si está miren yo si ayudé mucho no mames de subi tú vas para un finche show de prostituta no mames es que no encontré nada no pero yo estoy de acuerdo lo hice de la concha si tengo a estas putas diciéndome que yo soy pussy ¿qué? Lisa de Black es Lisa de Black pero porque una jefa salió un gorrito en Francia si eso no me gustó el gorrito pero el otro sí huevos te di tres no Capri tú si te pasaste de verga Capri el tuyo estuvo de la verguísima hasta la prostituta de de sumi se vio mejor esta está muy bonita esta sí se ve jefa esta sí se ve muy jefa pero los aretes me gustaron tanto me encantaron me combinan con los tacones y su piel tienen que leer el texto porque eso sirve es que tapa la votación muy compleja no pero léelo en el chat en el chat en el chat de arriba no esta puta parece la hija de la dueña o del dueño dueña de mi propio emprendimiento dos pero que emprendimiento mi amor amor fuller eres fulleret tintas de cabello verde o que verdad mamá mamá a ver ella se ve que fue a París no se ve que va como en un viaje en que el gorro la caga amigas a ver que el gorro que está con ropa Gucci color mantel de las tortillas hasta parece más no se ve que hay uno yo siento gracias yo yo alvarado yo yo si esa vende avon esta también vende avon esta bonita pero no me da tanto porque se puede oye se quiso poner un vestido encima de otra y no la verdad no te quedó pónganse a trabajar pobres me gustó su performance le doy tres pero tres es mucho no mames de esta puta madre porque la performance importa amiga para mi suma una jefa no puede también no manches avon quebró oh y así se ve muy bien de verdad tráeme un café enseguida lenta me encantó cinco yo vendía avon sabían yo yo llegué a estar a punto de vender Mary Kay pero lo compré la verdad yo fui a punto de vender Herbalife porque me mintieron si tienen ideas de temáticas vayanlas escribiendo ay no mames esta parece esta se ve de la verga esta se ve de FM no es que quería buscarle algo bueno pero no el cuello para arriba parece de puta asiática aso porque por qué crees de puta güey está gratis nada asiática esta parece otra esta es ven conchitumare oye eres reina de la moda pero de donde de tu puta madre no mames de la puta bolsa con el osito toes si eres dueña no vas a comprar toes mi amor oye entonces hay cosas caras puta basta y esta otra con el rojo corredor oigan no se atrevan de verdad no se atrevan a calificarme mal después de ver esta puta madre oigan no mames de verdad todas eran pero ya que era temática bayoneta eh pinches putas güey aquí si molly tiene que ganar güey es la más decente güey de verdad y esta esta está buena esta está buena si esta también esas uñas no son de jefa no las uñas están de la verga licenciano mi propia jefa mi amor me encantó oh dicen que abón quebró porque tenía deudas por múltiples demandas de que supuestamente muchos de sus productos producían cáncer oigan no váyanse a la verga como no quede es que yo no salgo porque Capri es una puta culera que vota mal cuando a ella le votan mal cuando hace mierda yo voto justo Capri mira como te ves eres una pinche puta eres la que le hacen bullying en meti la fea eres esa soy jefa estoy muy bien peinada puta no mames amiga se te ve se te ve todo no se me ve todo no se me ve todo la oreo toda la hueá así que cállate pues no se que gráficos estas viendo puta la cabeza va por dentro no va por fuera te ves como pobre no se que gráficos estas viendo puta estoy viendo los full gráficos que tu lo tengas en bajo porque no te da la pesada es mi culpa puta ay si tu pez es una mierda que se calienta porque la tienes en el suelo ya no ya no compre otra y no esta en el suelo ahora puta ay mira que hija de puta eres esa te va a descomponer primero que la mía no ha venido a mi penthouse mi amor yo creo que eres puta está lleno de hombres está lleno de hombres que me dan placer a diario gracias está bien Ricardo ya no creo Martín espérame estas viejas no están pegándole empanada copia apocalipsis apocalipsis zombie apocalipsis zombie ok temática apocalipsis zombie ay ahorita Capri va a ir de puta en el apocalipsis ay no te la peguen mi puta estúpida escoria de mierda fea caca Molly te parecía Edna de los increíbles oigan es que no puedo miren obviamente va a haber muchas estúpidas que se van a querer vestir de Ada Wong pero en un apocalipsis no vas a ir un puto vestido como el de Ada Wong apuesto que esto lo está diciendo porque va a ir Ada Wong la puta ella está haciendo bait estoy tratando estoy tratando de pensar que podría hacer no se va a ir de Ada Wong este no me gustó pero nada más lo estoy probando para ver que es vale gente no se asusta no hay cosas de terror como sangre y así verdad no amiga hay gente no sé cómo a ver ya sé oye sí 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 de Jill oigan que la temática no es Resident como la que tienes en tu closet bebé Krista 64 Krickolin Krista ¡estas putas! la temática no es Resident ¡qué verga! estoy en un apocalipsis y son diciendo yo yo con eso voy a ayunar mucho muchas gracias por el amor Ryan vaya estoy ya estoy aza Michome de The Walking Dead sí pudiera ser eso es lo más pero esto es increíble es algo para la parte de arriba puedo usar a estos les debo de poner un patrón a Rúbal hola verga me quedan tres minutos gente vas vestida de Rayo Krista 64 Krickolin ¿de qué? espérense ahorita van a ver tranquilas y cierto que eres diseñadora de modos y no has ganado ni una pues porque no votan en mi pendejas ay pero porque hay que ser justas y lo haces bien culero ay mira envidiosa pues yo he quedado arriba de ti en la tabla que tengo aquí en la de esta la que vi escocido me gustó a ver en un apocalipsis zombie no te vas a poner a combinar estúpida no no chicos no 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 hay unas patas que se te marcan más la cinturita Krista 64 como a ver este es nada más de pensar no no me lo voy a poner pero estoy pensando cállate cállate tema lisa de blackpink qué más oye gente espérame tantito espérame tantito por qué aquí se ve muy mujer qué falta que falta chicos que falta algo a quitarme esta puta madre espérense oigan ahorita van a ver por qué va a ser mi explicación de por qué llevo estas cosas objetivo apoyarte obstáculo porque soy mujer perras soy mujer una zombie básica qué bonita pero me gustó sí está padre parece reptiliana pero me gustó sí oigan yo les quiero decir algo en un apocalipsis zombie no te pones a ver con qué combina si no porque ya estás agarrando todo lo puta mierda que encuentras era todo de un color y se me pudrió y por eso estaba verde amigas no parece que estás en un apocalipsis zombie es que no terminé no terminé no terminé no terminé amigas está horrible esa mierda que vaya de excursión pendeja puta estúpida puta en un apocalipsis zombie no vas a ir como a la wonk escuchen escuchen bueno así puede ser como una planta de plantas versus zombies soy el girasol mi amor igual está buena la idea muy buena la idea me gustó Nesumi te voy a dar cuatro te la mereces cinco no me lo puedo creer yo yo soy Eli de The Last of Us de que te reyes puta soy Eli wey amiga que verga en serio a ella le dan eso cuando amiga literalmente en un puta apocalipsis porque vas a wey wey bien vestida que verga que te parece de bien vestida lo mío pendeja no es posible no esta si se ve masculera que Molly no mamen amiga en un apocalipsis zombie no puedes combinar las cosas y ver de linda 4 yo iba como el personaje no es posible es verdad Molly Mati lo hizo increíble si era Eli ¿quién es esta puta? pero la temática no era de las of force era apocalipsis zombie pero es apocalipsis zombie esa va Six Flags I'm a survivor esa mira oiga Six Flags y luego al tianguis a comer su una birria me subió plan versus zombies amiga y yo no la yo no la califique bien hiciste una vieja de excursión ay pinches envidiosos a la verga y este quien se supone que era el león reconozca que la molestia es sacada es que las justificaciones que dan que verga no era outdoor no era outdoor es león literal el juego en el que yo me vacé es el apocalipsis zombie ¿qué tiene de malo? igual que el de de Zoom mi plata versus zombie es el apocalipsis se puso el cerebro expuesto me gustó si también le puse 4 y aparte tiene sangre me gusta que tenga sangre no exacto no es posible Molly tienes que aceptar cuando ayunas de verdad y se la pasa ayudando no es posible Capri y esta puta que va a unas carreras es Ada Wong es Ada Wong esta está cansada de escapar esta está cansada de escapar me vale verga dos igual puede escapar con esas botas no es posible la Molly ayunó todos están diciendo que ayunaste si Capri no ayunó tanto pero el pedo es que no entendió las otras referencias si las entendí si las entendí que verga me comieron la plena me comieron en plena no estoy inventando madres simplemente al mío porque le dice excursión ¿quién verga va a una excursión así? no puedo creer que sea diseñadora siempre Capri literalmente que verga ay ay ¿por qué me saltó mierda a mí? estoy defendiendo de pati de mierda no 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 solamente digo que tú esta puta monster high literalmente porque verga va a ir una puta excursión así voy a comerte todo menos el cerebro ay puterío no aquí una estrella te baja tu performance yo diría te voy a comer las dos cabezas pero no quiero verlo no sé qué es ay este 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 ¿cómo se llama? pues es Leon Kennedy mi raqueta golpeando cabezas ahora no ya hubo dos leones pero esto está mejor muy básico porque he visto esto en tiktok muchas veces le acabó la música y siguen pasando las putas esta hasta tiene un un ¿cómo se llama? un culazo esa va de pati de blackpink le voy a dar un guitarro se preparó demasiado subelo por fin ay espérame tanto es pati viendo a ver a Tim Burton de pinches molly a todos mira lo que me están diciendo acá molly a todos siempre le da una estrella pero si es él o un hombre le da cuatro este pecho outfit sí caprici lo que te están diciendo a ver les propongo una temática tengo que subir una historia es increíble es increíble es increíble de películas de terror ¿qué les parece? son unas putas ¿cómo va a perder cómo va a perder él y de velar? vamos de películas de terror no, no una estúpida amigas no te vas a dar un listo de last of folks yo te voté cinco amigo cuatro no me acuerdo porque te voté bien gracias pues ni modo la puta inmigración de la molly votó una estrella a todas nosotras y cuando hambre dios no les estoy dando una estrella estoy subiendo una historia ganaste ya te acusaron para que querías mi pinche ya te acusaron ya te acusaron sí sí para que querías mi voto igual ibas a ya ganaste no entiendo por qué te enojas porque justo para Paty y Paty iba a haber estado tres o uno a Paty si le voté estúpida no le estaba dando uno porque era una puta envidiosa de mierda ¿cómo la repegas? ¿qué era la temática para ti? la siguiente temática es que la tengo la tengo en espérame tantito y por cierto a las que fueran de zapas las voy a banear por pendejas si me mandan por favor las personas gracias no 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 la temática es terror películas de terror verga centaya es que no la no lo puedes descargar no oigan Ashley sabe cómo se descarga un reel que guardaste en en borrador tiene que haber algo muy específico y si está la novia de Chokin es su potencial es que yo creo que alguien más va a ser la novia de Chokin ¿qué le pasó a Molly que dijo que le pusiéramos pausa no no le dije que le pusieran pausa no se puede ¿verdad? le partimos su puta madre sí ¿quién te está weando amiga? ¿quién? no amigas está subiendo una historia de trabajo sí no estoy subiendo una historia ay pensé que está no le partimos nada ah sí ahorita lo hago entonces nunca entendió lo de la yelichista ¿cómo me hago las uñas? ay verga ¿qué era? era terror ¿alguien sabe chicas cómo se hacen las uñas nomás me siento a mí sale el color pero no me sale el largo lo es sadaco pero es que creo que no hay nada nada que sea así tipo sadaco si te las pinta pero el largo lo tengo igual atrás de la yelichista hay una pizarra esa la apretas a ver ¿se puede? en el tablero la chica del aro es que yo creo que la chica del aro si la llego a hacer a ver ¿cómo se cambiaba el tono de piel? en el pizarro para ser blanca es que la del aro solo hay un tamaño solo se va a poder hacer con esto porque literalmente no hay una bata blanca o si hay una bata blanca ¿no verdad? si hay ¿sí? ¿en dónde está? esto esto es lo que ustedes dicen que esto es la bata de la del aro a la mierda a la verga pero es que se ve bien rara ¿no? es que la bata debería de estar como mugrosa ¿habrá algún patrón que se vea como de ropa sucia? ¿no verdad? ay sí puta a ver no, no, no gente no hay nada así como a ver hay algo peinado oigan y el cabello es el asio que golpe es que vergas golpe ah esto ya no me acordaba es que se ve muy muy a ver voy a combinar con a lo mejor otro cabello que 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 se vea así medio para que me vea despeinada lo encuentro más que despeinada me veo bien arreglada ahorita le pongo fleco le voy a poner horrores ay mira no no se ve mal si se ve chido con un chingo de cabellos quítale la cara le voy a poner una cara de muerta ahorita le pongo el fleco va espéreme tantito no está a ver creo que yo podía hacer mis propias cosas hay horrores o sea según esto está guiñando y se ve de la verga ay miren ese no se ve tan mal este la ceja debe de verse una ceja bien podrida y culera pero no hay esta si esa ay se me acabó el tiempo ay mira si porque estoy muerta estoy muy preocupada se me acaba el tiempo esponjas esto que es nariz sin nariz no que le pasó a la música no esta oh le voy a poner el fleco verga pero que fleco que no se vea tan no este no me gustó es que los flecos se ven muy bien peinados gente ay que virga así 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 gracias a los que vienen aparte de bar ve y muchísimas gracias no bueno no se vio tan mal bueno chavas es un placer i am de monja hi de moon me gustó pero si le hubieras puesto la piel blanca porque la tiene como medio un poquito no está mal no me gustó tanto las bufandas pero no está mal lo puedes cambiar lo puedes cambiar los colores la verdad yo soy sadaco mi amor la del aro para los que no saben quién es la del aro yo te doy cuatro por la cara está muy en armonía no pero la cara pero estoy sufriendo tengo el rímel corrido ajá tiene el rímel corrido a mí sí me gustó la cara la verdad pinche puta espéreme tantito a ver esta otra puta eso mí es ay ya sé la novia de chucky yo creo que es la novia de chucky pero y los zapatos y los zapatos amiga llevaba botas tres espéreme tantito yo las invito a que digan tres veces Beetlejuice 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 viva ay qué bonita me encantó va a haber cinco hiciste muy bien ¿por qué no dice que Baby Erjus es hombre está motivada la hueona espéreme no es cierto si va no es verdad ay es Megan me encantó es de las nuevas mira el cabello a su verga el brazo pues es muy de miedo pero sí me gustó me encantó me dio mucho miedo tenías que hacer el cabello un poquito más castaño pero me gustó ya ya soy mujer otra novia de chucky pero esa tiene el cabello verde no esta es otra vieja no 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 pero si parece mira la verdad es que espérame tantito gente esto me aburre una disculpa era un fin que es muy de la novia de chucky pero es que el cabello no yo le di uno te ganó vete a la verga si tiene el cabello verde y un collar todo rancio y esta puta con bilia ¿quién es? Anabel Anabel me habéis echado de menos dice no pero Anabel no tiene la cara así vete a la verga parece no mames si el cabello verde la novia le hubiera quedado muy bien ¿y esta quién es? ah es Ali ¿no? ay porque va de dice el exorcista no me dio tiempo para cambiar el color del pelo ay que verga yo pensé que era Ali le doy dos porque la hizo muy bien de exorcista dándose vuelta al principio no no es cierto que se salga de la sala es verdad Juan gracias otra novia de chucky esta está bien linda esta si está linda pero esta si está padre esta me gustó yo le voy a dar dos porque no se parece al original y ese no es el outfit del original amiga la tuya tampoco sabe si es la puta original claro que si perra nomás que ella me puso zapatos ahorita voy a subir una historia de como pene guay le voy a dar cinco le hizo muy bien te llevas mis cinco definitivamente pene guay le hizo muy bien la payasita es la pene guay los globos son el bip amiga yo te voy a dar cuatro por tener bip y esta es Rosalía no sé quién es pero se ve muy bonita yo creo que es solo una muñeca please dice please I am star no sé quién es no sé quién es no es la de la fiesta que le echan sangre dicen que se llama Pearl no sé quién es Pearl pero todos decían es Pearl le voy a dar cuatro estrellas porque la conocieron todo el mundo dijo que era Pearl pero no sé quién esto supongo que es Freddy Freddy creo 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 me gustó si se hubiera puesto uñas le daba cinco por las tijeras ni posa el pendejo ni posa así que es feo bajo calificación no posar y esta puta ¿quién es? ¿chanicua? ¿quién verga es? ¿es otra Pearl? dice nosotros 2019 red qué verga mira amiga tiene que ser algo que conozcamos te voy a dar uno dicen de Oz ay miren oigan qué verga somos las únicas estúpidas que no conoce las series ¿o qué? no lo sé oh a su verga viva give me give me more give me more nombre oye y si ya hacen otro link en donde yo lo pueda pasar porque su puta madre está mavo también por ustedes voy a hacer pipi oye la neta yo sí merecía una buena calificación no sí me rifé pendeja y tú estás muy picada amiga no voy a ganar aunque estén todos los cristales en la partida puta amiga literalmente el pinche del aro me quedó increíble vete a la verga tenía la cara muy apaciguada amiga ella estaba más perpetra perpetrada perpetrada hija de su puta madre de verdad le hiciste la cara muy poco en un año que tan solitaria como lo habitual la bella luz de una que acompañará jalaremos la que la